Hola amigos de YouTube, bienvenidos a otro video de reacción más, esta vez de América Andado, les traigo la temporada 14, también la recomendaron en los comentarios, se llama Papá de Demolición, haciendo como un juego de palabras con el deporte ese de motor llamado conocido como Derby de Demolición, muy divertido, espero les guste, sigamos y antes recordad que por políticas de YouTube aparecerán en mitad de pantalla reaccionando para así evitar problemas al canal, ahora sí, andando. Escuela Secundaria Pearl Bailey, educación para conductores. Su maestro de educación para conductores está en la corte peleando por su licencia para conducir debido a efectos de la fiesta de la temporada, en su defensa el mejor conductor del mundo no hubiera podido huir de la policía, estos son sus permisos como aprendices, antes de dárselos necesito saber quién estará supervisando sus horas detrás del volante, Steve, mi papá Stan, ah sí, los papás son geniales, el mío era alcohólico, pero simpático, así que no te pongas triste conmigo Smith, siguiente, Hideki, oh sí, no te menciono por qué te rehúsas a aprender el idioma, Barry, mi papá se llama papá, ha de ser un gran conductor, ¿is not? ¿quién te enseña? Mi papá no está con nosotros, director. No hay problema, tienes una mamá sexy, es decir, mamá, eso fue redundante, Brian, mamá sexy. Tu papá está muerto, eres un fenómeno. Papá Demolición Ah, Shmuli, ¿por qué tienes tu cara en un cojín? Bueno, estuve en la clase para conductores y todos los... Siento que la mamá no tiene esa fama, ¿no? Con un lego y también tiene su cuentico todo raro, pobre, pobre es, no, la verdad, puro bullying y el peso pluma, la verdad, peor todavía. Todos los chicos tienen un papá que les enseñe y eso me recordó que yo no tengo papá. ¿Conductores? No, señor, ni se te ocurra conducir, es muy peligroso. Están los escapes, los neumáticos, todas las personas insultando. Si papá estuviera aquí me enseñaría, sabía que su muerte finalmente afectaría mi vida. Gracias de nuevo por llevarme a conducir, señor Torol. Y gracias por interrumpirme cuando marcaba números de la guía telefónica para tener interacción humana. Primero necesitas abrochar tu cinturón de seguridad. Revisa tus espejos. Bien, sostén el volante a las 10 y a las 2. Y ahora conduce al hospital que estoy sufriendo un infarto. ¿Qué? Al hospital. Conozco mi cuerpo y está atacando a mi corazón. Pero no sé cómo... ¡Sólo conduce! ¡Voy hacia atrás! Eso se llama reversa. Si sobrevivo, te enseñaré hacia adelante. ¡Bum! ¡Bruja! No le digas, ¿bum? ¡Bruja a tu padre! Es mi permiso como aprendiz. ¿Qué dices? ¿Me llevarás a practicar? Me encantaría, pero algo se presentó. Y lo que se presentó es... ¿Por qué hace ese sonido? ¿Acaso están en una línea telefónica para fingir que están en huele de línea o algo así? No se pasa de dónde le están, wey. ¡Ah, qué moscas! ¡Haley! Lo siento, Steve. Haré algo especial para Subhub. Voy a llevar un cargamento de salami hasta Florida. Tiene que llegar sí o sí. ¡Eso es perfecto! Conduciré cuando estés cansada. ¡Ay, de acuerdo! Puedes venir, pero sin parar para ir al baño. Orinarás en una taza de recuerdo de los Juegos del 2007 como los demás. Urgencias. Hospital de Langley Falls. Área restringida. Sala de rayos X. Solo pueden entrar familiares. ¿Este hombre es tu padre? No, él no es... Pero yo sí. Un hombre que conoció a tu padre. ¿Conoció a mi papá? Dick Kaebler. Es un placer, es un placer. Perdón por mi mano sudorosa. Tengo hiperhidrosis. Yo la siento normal. También tengo hiperglicemia, hipertensión y soy hipocondriaco. El doctor dice que eso va a matarme. Oye, ¿crees que podría hacerme una resonancia en este lugar sin hablar con nadie? No lo creo. ¿Iba a hablar de mi papá? Yo era su copiloto. ¿Mi papá era piloto? No, en el circuito de demolición. ¿Autos? ¿Has oído de ellos? Ven, te hablaré de tu papá. Hecho divertido, éramos hermanos de sangre. Le contagié hepatitis. Tus ojos eran de color mostaza. Parece que está haciendo un homenaje, ¿no? Burlándose del personaje que interpretó este Matthew McConaughey, que en la película se llama El Club de los Desahuciados. Muy buena, se la recomiendo. También trabaja a Lara el Ghetto, ¿no? Hice un buen papel. Él está haciendo ese mismo personaje, ¿no? El vaquero, cowboy y todo. Pista de carreras de Langston. Sede del derby de demolición y de las reuniones semanales. Sin importar el año, ahí siempre son los años en el que su papá Lonnie conducía el ariete rojo. El maldito auto era invencible. Y famoso. Salió en la película Madre, Jarras y Velocidad. No la he visto. En el auto que sacó del camino a un autobús lleno de monjas. ¡Ja, ja! Deberías recordar esa escena. No, yo... yo no la he visto. Lo bueno se recuerda. Señor Kibler, lo siento, pero ese sujeto que describe no se oye como el papá que nunca conocí. Por tu forma de conducir en reverso al estilo derby, eres hijo de Lonnie en efecto. El derby está en tu sangre. Carreras de derby. En mi sangre. Me extraña que no sepas sobre él. ¿No te heredó el ariete rojo cuando murió? Tengo todo lo de mi papá en un zapato grande que encontré en el garage y que creí que era suyo. Lo uso algunas veces en la casa y fijo que tengo un pie muy grande. Es patético, lo sé. No, es normal. Yo uso los tacones de mi mamá en la casa y fijo tener una vagina vieja y grande. ¿Mi papá era bueno? El mejor. Siempre estaba golpeando a todos. Eso se oye mal. No, así se gana. Destruyendo otros autos. Yo era el vigiar de tu padre. Sus ojos y oídos en el camino. ¡Auto! 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 ¡Demonios! ¡Ahí está ella! ¿Podemos concentrarnos en mi papá? Claro, claro. Nunca perdíamos. Pero yo perdí el control de mi glucosa en sangre. Tu papá ponía su pie sobre el tablero para hacer su movimiento clásico. El resbalón a la deriva. ¡Guau! ¡Qué buen movimiento! Muy bueno, muy bueno. Si lo hizo a propósito, o sea, tiene talento, ¿no? Con razón es, no tiene talento para manejarlo. Mi glucosa en sangre se hundía. ¿Mencioné que también soy diabético? Siete doctores dijeron que está en mi cabeza. No sabía que hubiera diabetes cerebral. Lonnie tuvo una lesión tan grave que no podía voltear su cabeza a la derecha para conducir en reversa. Así que tuvo que dejarlo. No, fue en la tierra a correr. Allá tienen el volante del otro lado. Entonces, es por eso que nos dejó. Señor Kibler, quisiera saber más sobre mi papá. ¿Es algo malo? Puede serlo, aunque eso fue bueno. Haré algo más que hablarte de tu papá. Te voy a enseñar a ser como él. Te voy a enseñar a correr. ¡Eso va a ser genial! Llevaré el zapato grande de papá. Ese fue un mal. El zapato se queda en casa. Eso significa que tengo sed. Aquí, Diadema Dinamita. Estoy sentada sobre una paleta roja de cartón. Cambio. Ese es un gran 10-4, Diadema. Pisa pavimento aquí. Cambio. ¡Wow! ¿Esto funciona? Solo estaba jugando. Hayley, dice que el salami que transportamos es muy explosivo. Los químicos en los conservadores son muy volátiles. Y todo ese salami está suelto ahí. Son rebanadas volando. Súper ilegal. Pero si lo piensas bien, no... No me extraña, ¿no? Que la comida, ahora con muchas cosas químicas, reacciones, cualquier cosa puede ser... Así, mucho cuidado. ¿No somos todos rebanadas sueltas volando? Toma la 193 al sur. No, tengo que tomar unos atajos. Me arriesgo a ser detenida. Además, pararemos en algunos clubes de desnudistas. Esas bellezas del bosque tienen algo que te tumbará los dientes. ¡Shmully, has vuelto! Estaba muy preocupada por ti. ¿Te inquieta que supiera que papá corría en derbis? ¡Kibler! ¡Por supuesto que fue Kibler! Y por fin oigo las historias de papá que nunca escuché de ti. ¡No quiero que frecuentes ese Kibler! ¡Hago algo más que frecuentarlo! ¡Estoy aprendiendo a conducir con él! Creo que podemos adivinar de quién es ese claxon. ¡Bienvenido a mi Miata! Él es James. James, Snot. Conduzco para el dos asientos de Uber. Y antes de que digas que no existe, no existe. Bien hecho, James. Lo arruinaste. El chico vio lo que eres. ¡Lárgate! ¡Hasta mañana, James! Sé que no es una buena primera impresión, pero ¿qué opinas de James? Así que este es el parque de Landstone. Donde mi papá solía correr. Y él solía compartir con los burros del derby. ¡Hola burros! Es un mecánico parecí de por allá de Kentucky, de por allá de esos tipos Texas. Y eso así que pasan arreglando coche. ¡Hola burros! Esta es la mancha de popó de Lonnie Lundstein. ¡Vaya! Apesta igual que Lonnie. Igual que Lonnie. Y tiene la sonrisa fea de Lonnie. Sonrisa fea también. Claro que Lonnie no repetía todo como una guacamaya. Hay que alejarnos de él. Y niño, si voy a entrenarte, necesitarás un auto. Tú no sabes qué pasó con el ariete rojo, ¿eh? Ni idea. ¿Qué está pasando? Creí que íbamos a entrenar. Pronto, pronto. Primero necesito algo de sexo. Sostén mi ropa como solía hacerlo tu papi. No recorreré ni tres metros en este garage antes de estar lleno de margaritas. ¡Wow! Sombrero grande. ¡Ay! ¡Sigues aquí! ¿Por qué no has comenzado a entrenarme? ¡Has tenido sexo toda la noche! Ah, oíste eso, ¿verdad? Puedo ser escandaloso. ¡Vamos! ¡Ya es hora! Dijiste que ya era hora. Pronto, pronto. Consulto a un médico por internet. Estoy seguro de que me contagié anoche. ¿Esto de aquí se ve como la foto? ¡Cielos! Bien, hora de ganar tu permiso. ¿Quieres que conduzca ahora? Solo conduce y diviértete. Qué irónico lo de Roger, ¿no? Que esa misma trama va a parecer a la de la película. Por cierto, la del Club de los Inocentes, pues, buen pirata en hechos reales, ¿no? Ustedes vean la historia y investiguen para que vean. ¡Esto no está tan mal! ¡Steve! ¡Hay una ardilla rollendo! ¡Ay, no! ¡Gracias a Dios! ¡Qué rayos! ¡Me salvé! ¿Por qué todos odian tanto esa cuerda? Si este cono fuera un auto, lo habrías aplastado. No es un ariete, pero vas a patear traseros con la prensa miata. Ni siquiera me has enseñado el resbalón a la deriva. ¿Crees que estoy listo para correr? Como 50-50. Tal vez con cuenta con cuenta. Pero con cuenta con cuenta no es un número. Ah, sí. Bueno, digo 50-50. ¡Me sigue un motociclista! ¡No sirve! ¡Se desarma! ¿Qué hay del derbi? ¡No podemos ir sin un auto! Bien, veamos la información de tu seguro. Ajá, bueno. ¿Quieres darme la tuya? Mi seguro. Es que ahora sé dónde vives. Y si recibo una sola llamada de Gaico, quemaré tu casa hasta los cimientos. Avenida Sheipi, 429. Espera, ¿cuatrocientos noventa y dos? Sheipi tampoco me parece. Salió más el olvido. El tipo se fue que... Bien hecho. No, pero qué tonto. Muy buena jugada, pero es tonto, eh. Algo está pasándome. Bueno, Snot. Llegaron los resultados. Tu amigo tiene distrofia muscular. ¿Qué tal si en lugar de buscar síntomas buscamos otro auto de carreras? Esa es una gran idea. ¿Por qué no encuentras el ariete rojo, como te he estado diciendo? Dick, te recuerdo que bajes la voz, por favor. Tengo distrofia, Bárbara. ¡Tengo distrofia! Y este no busca el ariete rojo, como le he dicho. En todo caso, si pudieras. Ahora me causas problemas con Bárbara. Qué cuento tiene con Bárbara, eso es muy raro. Ahí estás. Estaba preocupada. Mamá, ¿sabes qué pasó con el ariete rojo? Se ha ido. Entonces tú sabes qué pasó con él. Y nunca lo vas a averiguar. ¿Ah, sí? ¿Sí? 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 ¡Ah! Ariete rojo. ¿Qué es esto? Shmuli, solo tranquilízate. Hay que escuchar música. No puedo creerlo. ¿Cómo es que no vi... Shmuli, por favor. Hiciste pedazos el ariete. Es todo lo que papá me dejó. Y tú lo hiciste pedazos. Hice lo que tenía que hacer. Para que esta familia y esta casa no se desmoronaran. Todo lo que me dice ese papá... Menos mal que lo tiene bien conservado. Se puede armar nuevamente y listo. Depende de un... Si de pronto falta un motor o algo. Pero ese go... Ese papá son cosas malas. Pero él era un conductor de carreras de derbi. Y sostenía la ropa de Kibbler. ¿Por qué llueve? Florida, es un calor húmedo. Realmente vamos a hacerlo. ¡Ay, no! Tú tranquilo. Yo arreglo esto. Hola, oficial. ¿Cuál es el problema? Ustedes dos, niños yanquis. ¿No estarán contrabandeando embutidos en mi condado, o sí? ¿Qué? No. No sé. Ay, que eso se le trata la cosa. Está ahí, le tenía algo escondido. No lo quería decirlo bien. No sé qué olor es más fuerte. Las mentiras o el salami. No, dilo al revés. No sé qué olor es más fuerte. El salami o las mentiras. Mucho mejor. Buen trabajo. Lo hiciste bien. Ahora abre la parte trasera. Bueno, creo que estoy abriendo el camión ahora. Por favor, no me hagas hacer esto. ¿Qué estás esperando? Ah, es solo que hace calor. Señorita, si cree que eso va a... Bebé quiere a mami. Bueno, eso obligue porque Jeff no confiaba en Jeff, la verdad, pobrecito. Pero como Healy lo obliga a hacer toda esa cuestión y él como si nada acepta, ¿no? ¡Hazlo sucio! ¡Ay, qué alegría! ¿Qué he hecho? ¿Y qué hay en el itinerario? ¿Una cacería de ratas en el garage? No, Barry. Reconstruimos el auto de mi papá. De acuerdo. Pero si encuentro una rata, me la comeré. Sí señor, aprendieron rápido a reconstruir carros. El rey está preocupado por las enfermedades contagiosas esas. No, qué cosa. ¿Quién lo manda? Y es precioso. ¿Puedo? ¿Puedo? Sí. ¡Sí, sí! Me voy a robar el ariete. ¡Gibler! ¡Sucio ladrón! ¡Vuelve con el auto de mi papi! ¿Mamá? Seca esas lágrimas ya, mi hermoso bebé. ¡Recuperaremos el ariete! ¡Oh, guau! Solo tengo que llevar este molde a la casa de la señora Amendola. Lo he tenido desde siempre. Está de camino. No pongas esa cara. Ahora solo falta que Roger era puro cuento y según él era el que estaba al lado del vigía. Pero de pronto no sabe verdad. Dejame, vamos a ver. ¡Ese maldito Kibler se robó tu auto y la mitad de mi casa! ¡Y mi confianza en los extraños! ¡Tras él, mamá! Cafetería. ¡Oigan, burros! ¡Alguien me está persiguiendo! ¡Quítenmelo del trasero! ¡Andando! ¡No! ¡Ya contrólate, Derek! ¡Kibler nos necesita! ¡Woohoo! ¡Woohoo! ¡Noooo! ¡Mamá, tienes que responderle! ¡No puedo hacerlo! Toma el volante. ¿Qué? Naciste para conducir. Traté de negarlo porque no quería perderte ante ese maldito Derby. Pero no tengo que preocuparme porque no eres tu papá. ¡Ahora sé tu papá y ataca a esos tontos! No tiene buena... Buena... Buena madera para esto, ¿eh? Se lo demostró desde el principio. ¡Vienen por ambos lados! ¡Auto! 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 ¡Aaah! ¡Wow, Shmuli! Tienes talento para... ¡Ahí atrás! ¡Mamá, te oyes como un vigía! Yo fui la primera vigía de tu padre, antes de Kibbler. ¿Tú? Sí, pero cuando me embaracé... Tuviste que dejarlo. Sí... Lo bueno fue que los chicos del Derby me ofrecieron un lindo baby shower y... ...los desnudistas hicieron algo que parecía sexo explícito. Mmm... ¿Los conservadores explosivos hacen que sepa tan bien? ¡Uy, son Snotty y su mamá! ¡Están en problemas! Diadema pisa el pavimento, o cualquier otro conductor que esté ahí. Cierra la puerta y siéntate en el retrete, porque tengo unos amigos sumergidos en porcaria de burro. ¡Cambio! Ese es... Está muy buena esta acción, ¿eh? Pero esto está pareciendo ya como que la carrera de la muerte, la película esta del Jason Steader. Ese es un gran 10-4, Diadema. Van cuatro palas calientes en camino. ¡Te veo ahora! Y tres contigo a un gran convoy. ¡Oye, oye! ¡No puedes decir esa palabra! ¡No somos como esa canción! ¿Cuál canción? ¡No esta! Muchos camiones en grupo, más que uno es lo es. Somos muchos camiones en grupo, cuatro o cinco a la vez. Únete, no, no te arrepentirás. Y esto más que antes se hará. ¿Qué es eso? Creo que tenemos que eliminar al burro que lo sigue. Oye, cariño. ¡Hora de ponerle zumo! ¡Oh, sí! ¡Pero qué tipo conservante tenía esos embutidos, carajo! Una sola chispita, eso explotó todo. ¡Ahí está Kibbler! ¡Lo alcanzaste, Shmueli! ¡Ahora elimínalo! ¿Pie sobre el tablero? ¡Estás haciendo el resbalón a la deriva! ¡Ay, no! ¡Fallaste! ¡No, no lo hice, mamá! Flores, cinco dólares. ¿Para mí? ¿Por qué no hiciste el resbalón a la deriva? Al diablo, Kibbler. Y al diablo con el ariete. No lo quiero. Es el auto de papá y... Voy a dejarlo ir. ¿Por qué? Porque papá nos dejó ir. Él nos abandonó, pero tú te quedaste. Y eres el único papá que necesito. ¡Oh! Ahora, anotemos algunas horas de práctica para que pueda firmar tu permiso. Su permiso se lo agarró más que sobrado. Él maneja muy bien. Incluso maneja mejor por reversa que de frente. ¡Wow! Creí que este momento sería más poderoso para mí. Pensé que sería algo más significativo. ¡Ahí está! ¡Es esa sensación especial! ¡Halfa Granite! Estaba demorando en interactuar sus emociones. Muy vulgueriza. Espero les haya gustado. Si es así, regalame un like. No olvides suscribirte, activar la campana de notificaciones. Y nos vemos en el próximo video, familia. ¡Chau, chau!